Uno cuando comienza el año escolar recibe a un grupo de niños que aún son dependientes de sus familias y que les cuesta un poquito integrarse y desprenderse de la familia. Y bueno, poco a poco con el trabajo continuo del equipo docente vamos logrando que los niños se integren y que se involucren en las diferentes actividades del jardín para poder lograr determinados aprendizajes relacionados con las diversas áreas. ¿Y qué respuesta han recibido por parte de los niños? ¿Cómo se han portado durante el año? ¿Qué sensaciones les generan durante las clases? Yo ya hace 7 años que estoy en el jardín Rosario Vera Peñalosa. Soy de las Azequias pero me cuesta mucho despegarme de esta institución porque bueno, uno va creando como si fuera un hogar dentro del jardín y bueno, los chicos van al jardín para socializarse, para aprender hábitos, para conocer sobre los límites. La verdad que ha sido un placer trabajar con este grupo de niños y con este grupo de padres que han podido trabajar conjuntamente con los docentes y con el personal de la institución, directivo y con el personal del gabinete. Hemos trabajado el tema de la puesta de límites, trabajamos con los hábitos, las normas de convivencia y la verdad que desde lo que nosotros recibimos en un comienzo del año a lo que tenemos actualmente, la verdad que el proceso de aprendizaje se fue fortaleciendo, se fue enriqueciendo continuamente y podemos decir que estos niños están encaminados para un primer grado, para la vida.